Hola, buenas a todos. En este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer un brownie de chocolate. Los ingredientes que necesitaremos son 170 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, 170 de harina, 3 huevos, 250 gramos de chocolate negro de fundir y una pizca de levadura. Ahora, hemos empezado por fundir el chocolate al baño María y una vez que lo tengamos fundido lo que vamos a hacer es echar toda la mantequilla y fundirlo con el chocolate. Ya tenemos el chocolate y la mantequilla fundida, como podéis ver es muy brillante. Ahora le vamos a echar una pizca de levadura, tan solo un poquito, si no crecerá demasiado, lo que es una cucharilla de café o media mejor. Batimos los huevos y una vez tenemos los huevos batidos le echamos la harina y el azúcar. Ya lo tenemos bien mezclado y ahora le vamos a echar el chocolate fundido. Ahora le vamos a echar la masa en el molde. Ahora le vamos a echar la masa en el molde y cocerlo durante 30 minutos a 180 grados. Bueno, como podéis comprobar ya tenemos nuestro brownie listo. Después de media hora en el horno. Si os fijáis sale manchado pero tampoco mucho, esto quiere decir que está en su punto. Bueno y este es el resultado final, tan solo hay que dejarlo enfriar y ya está. No olvides votar el vídeo, darle al me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.